Sábado a la noche, ¿habrá bronca en el bar? Sábado a la noche, ¿habrá bronca en el bar? Suenan los ramones, no paramos de bailar La policía espera en el callejón Buscando alguna excusa para montar el follón Suena pa'o, pa'o, pa'o Pa'o, pa'o, pa'o Pa'o, pa'o, pa'o Pa'o, pa'o, pa'o Los viejos destrozados contra la pared Sábado a la noche, ¿habrá bronca en el bar? Suena pa'o, pa'o, pa'o Ya lo ves, ya lo ves, ya lo ves Cuanto hay que luchar Ya lo ves, ya lo ves, ya lo ves Cuanto hay que bajar Es que la pa'o, pa'o, pa'o Pa'o, pa'o, pa'o Pa'o, pa'o, pa'o Pa'o, pa'o, pa'o La paz vaya si a dejar Sin más explicación Te dirán que son las drogas Te dirán que es el alcohol Ya lo ves, ya lo ves, ya lo ves Cuanto hay que matar Ya lo ves, ya lo ves, ya lo ves Cuanto hay que matar Suena pa'o, pa'o, pa'o Ya lo ves, ya lo ves